En conferencia de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán lanzó su campaña para esta temporada vacacional, Yo no soy cochino y me llevo mi basura, la cual tiene el propósito de concientizar a locales y turistas de no dejar su basura en las calles y playas que visiten, esto para lograr un destino turístico más limpio. En estos días vamos a tener unas playas llenas, pues lo que queremos es que estén unas playas limpias, entonces esa es la invitación con ustedes de que nos ayuden a concientizar y a motivar no solamente a los mazatlecos, sino también a los turistas para que nos ayuden llevándose, recolectando primero y llevándose su basura. En esta campaña se instalarán en diferentes zonas de la playa carteles de concientización con un llamativo diseño que tienen como finalidad recordarle a los visitantes poner la basura en su lugar. El presidente de Coparmex en Mazatlán, Jorge Alberto García Félix, comentó que en algunas ocasiones las campañas de limpieza de playas han servido para que las personas se confíen y no levanten su basura. Visto que hay campañas de limpieza, así les ha tocado, de que se ponen la camiseta y vamos a limpiar la playa, somos de la empresa fulana y aquí vienen y limpian. ¿Qué sucede? Que la gente al ver que otra gente limpia, en la mentalidad decimos, ah bueno, pues sigo tirando el bote porque alguien lo va a venir a recoger, sigo tirando las envolturas de cualquier tipo de basura porque alguien va a venir a recogérmelo. Entonces lo que queremos es cambiar esa mentalidad, o sea que nadie va a venir a recogerte la basura, tú solito llévatela. Por su parte, el director de la operadora y administradora de playas, Rogelio Olivas Osuna, aseguró que el mantener playas limpias es uno de los principales requisitos para la certificación de playas como turísticas ante el Instituto Mexicano de Normalización. Efectivamente, nosotros como dentro de operadora y administradora de playas hemos trabajado en el tema de la certificación y uno de los puntos muy importantes es el mantener y el cuidar nuestra playa. Nosotros de hecho como operadora y administradora de playas estamos haciendo ahorita una campaña que si bien es cierto es en cuanto a poder separar la basura, es decir, nosotros como mazatlecos no tenemos esa cultura del reciclado. Ahorita estamos trabajando precisamente en esa campaña del reciclado, mínimo con el PET, el plástico, porque nosotros y ahorita un lema que estamos utilizando nosotros mucho, los jóvenes que están ahorita, los guardianes que están dentro de playas, es vengo, me divierto y mi basura me llevo. Para finalizar, los integrantes del organismo empresarial invitaron a la población en general a ser parte de su brigada de limpieza de playa que se llevará a cabo el sábado 27 de abril a las 8 y media de la mañana en la zona de playa frente al Hotel Aguamarina. Para más información, comunicarse al teléfono 916-0071 o al celular 6691-2069-76. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.